Bueno, pues estamos en Alcolisa donde estos chicos que están conmigo ahora mismo me van a explicar qué están haciendo aquí. A ver, primero una chica. Hola, ¿cómo te llamas? Cruz. Cruz. ¿Cuántos años tienes? Diez. Bien, a ver, ¿qué estáis haciendo aquí? Pues jugar las colchonetas. ¿Y cómo se llama este salón infantil? No sé. ¿Lo sabéis aquí o no? Yo. Yo, el polideportivo. No, no, pero el salón infantil, ¿cómo se llama? Jugueteando. ¿Jugueteando o juguetelandia? Jugueteando. Jugueteando. Bueno, a ver, ¿ya habéis aquí todos los días o cuántos días estáis trabajando aquí? Todos los días. Todos los días. Y aún quedan dos más. ¿Y aún quedan dos más? Ayer empezaron. Era desde dos hasta el cinco. Hasta el día de reyes. Sí. Vale. ¿Ya habéis estado las tardes aquí y vais a estar todas las tardes? Yo sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué os parece esto? ¿Qué os gusta más? Porque os he visto en la zona del toro este que tenéis allá, ¿eso es lo que más os gusta? Sí. Sí. Bueno, explícame por qué. Porque empiezas a dar vueltas, 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 te vas mareando, mareando, y luego te caes. Luego te caes, dices. Porque mola caerte y luego aguantar el tiempo. Oye, también hay talleres. ¿Habéis participado en algún taller o no vosotros? Sí, ayer nos pintamos la cara. De reloj. Ayer nos pintaron la cara de reloj. ¿De reloj? Sí, sí. Símbolos así en el ojo. Bueno, ¿qué os parece la idea de que esto se ponga en Navidades? Venga, ¿os parece bien la idea? A mí me gusta mucho, porque la gente viene para pasar las Navidades y se puede venir aquí. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Dickle!